Ahí está amigos, ahí cayó el pico al que andaba El bichito de un año, todavía tiene la punta del pico negro Pero tengo una duda porque En la forma que andaba, que cantaba Y le veo como cicatrices de jaula No sé si un bicho ha escapado Ahí está Goliath Ahí vieron la captura con Goliath Ahí está el que andaba Muy cantor y es como que no es un canto de la zona Así que no sé Lo voy a llevar para ver que hace en un par de días Si no hace nada vuelvo y lo libero acá donde lo agarré Espero que les guste, un abrazo grande para todos Ahí está, captura el pico al hueso con Goliath Pichón del año pasado Espero que les guste, chau chau